Este es el Icon of the Seas, o ícono de los mares, el crucero más grande del mundo. Un astillero finlandés está dando los últimos retoques a la enorme embarcación antes de su primer viaje, programado para enero de 2024. Al día de hoy, este barco es, por lo que sabemos, el crucero más grande del mundo. Tengo que añadir, por supuesto, que no solo se trata del tamaño, sino también del crucero más sofisticado del mundo en lo que se refiere a tecnología, también en eficiencia energética. El buque, encargado por la compañía Royal Caribbean, cuenta con múltiples parques acuáticos, una pista de patinaje sobre hielo, paseos comerciales y más de 20 cubiertas. Es cinco veces más grande que el Titanic y tiene capacidad para casi 10.000 personas. La capacidad máxima de pasajeros es de 9.950 personas, de las cuales 2.350 son tripulación y 7.600 pasajeros. El sector de los cruceros se está recuperando tras el duro golpe que supuso la pandemia de COVID-19. Según la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros, el volumen de pasajeros superará los niveles previos a la pandemia en 2023, para llegar a 31 millones y medio de pasajeros. Creo que ahora, una vez que han desaparecido las restricciones y la situación se ha relajado, estamos viendo que el mercado está volviendo con mucha fuerza. Por ejemplo, el mercado norteamericano es muy fuerte. La gente quiere irse de vacaciones en un barco por buenas razones, porque obtienes una buena relación calidad-precio cuando subes a bordo. Los cruceros se han vuelto más grandes en la última década, ya que reducen el costo que representa cada pasajero, haciendo economías de escala. Y mientras algunos califican la colosal estructura como una monstruosidad, citando su enorme huella climática, algunos argumentan que la eficiencia energética de un barco grande es mayor que la de varios barcos pequeños. También están quienes admiran su sofisticada ingeniería y ya acuden en masa a comprar boletos.